¡Hey! Buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video, soy Pomendy y empezamos. Y en el día de hoy les traigo nuevamente la simulación o la apuesta de la Copa América jugando con Argentina, esta vez frente a Uruguay, para ver cómo va a salir el partido de Argentina contra Uruguay. En este caso, esta misma noche porque lo estoy grabando hoy viernes 18 de junio y son las 10 y 50, así que esta va a estar a la siesta aproximadamente, a las 5 de la tarde como mucho. Lo bueno es que el partido es a las 9, así que le va a dar tiempo para ver el video. Bueno, vamos a empezar y después les cuento mi vida porque es una vida muy atareada últimamente. Estos son mis anteojos para ver porque la tele está allá. Y bueno, obviamente vamos a estar jugando en la Play. Bueno, me fui a arreglar un poco la tele porque estaba todo corrido. Y a esto no se los esperaban ustedes, ¿eh? Auriculares nuevos, ya va a haber un unboxing del mismo y una review si es necesario. Les cuento. Bueno, esta es la alineación argentina-Uruguay. La de Uruguay es la más cercana a la posible. ¿Qué sucede? Que hay algunos jugadores que no están disponibles en el PES para Uruguay porque juegan, qué sé yo, en Uruguay. Y no está la Liga Uruguay en el PES, por eso faltan algunos nombres ahí. Pero intenta ser lo más cercano posible a la realidad. Y obviamente después la Play cambia a algunos jugadores porque están en mal rendimiento y qué sé yo. Y bueno, después tenemos la alineación argentina que sí está más cambiada porque hay muchos jugadores en mal estado. Por ejemplo, estaba Otamendi primero en la formación inicial, pero lo cambié por Martínez Cuardo porque está para abajo Otamendi. Lo mismo con Acuña, que lo había puesto porque imagino que el señor Scaloni lo va a poner. Pero como estaba para abajo, lo puse a Tagliafico. Y así también, por ejemplo, con los Chelsea, que lo puse a Palacios. Pero bueno, hay algunos nombres, como ya les dije, que faltan porque no están disponibles en el PES. Vamos a jugar. O no están disponibles o no me alcanzó la lista porque esa es otra. Vamos a jugar acá. Es que horrible la camiseta que le pusieron a Uruguay. Pero bueno, tenemos camiseta parecida, así que hay que jugar así. Ah, no sé en qué estadio estamos por jugar porque la verdad que no seleccioné ninguno. Así que vamos a jugar en el estadio del Colo Colo, seguro. Ah. O en el estadio Escorpiado, no sé cómo se dice. Ah, el Monumental. Bueno, bien. Por lo menos un lugar que conocemos. Bueno, vamos a saltear de esta parte, para no nos interesa. Y empezamos el partido. Bueno, hoy voy a tratar de jugar mejor que el otro día porque la verdad que lo seguí. Era para pegarme. Era para pegarme. Pero no me pueden decir nada porque le pegué en el resultado, ¿eh? Le pegué en el resultado. Así que estuve muy bien. Estuvo buena esa. Estuvo buena. Estuvo buena. Es más, muchos de ustedes, tipo, ni miraron el video ese. Y después cuando vieron los comentarios de mi video de la reacción del partido verdadero entre Argentina y Chile, se fueron a ver el partido del PES porque todos decían que le pegué al resultado. Así que yo confiaría en este partido simbolado. Confiaría. Ah, otra cosa. Yo me suelo poner la camiseta argentina o lo que sea que encuentre con los jugadores argentinos. Para estos partidos. Pero el problema es que hace un frío horrendo. Y digo horrendo porque el frío, panora de Argentina, que le gusta el calor, como a mí, es horrendo. Hace como 11 grados. Y estamos al mediodía. O sea, yo soy señora de 30 grados centígrados, ¿entendés? Mínimo. Pero bueno, no importa. Tengo hostigo nomás. A ver, comencemos. O sea que son todos bajitos, cabrón. ¡Gol! ¡Epa, Beli! De Alizandro Martínez, que no hace goles. Hoy, si está, hoy si está, hace gol. Acuérdense. Hoy. Para mí que no está, pero si está, pase gol. Mirá. Qué hermosura. ¡Pup! Adentro. Nos vimos. Bueno. Hasta ahora, según yo, gana Argentina. Hasta ahora. Después no puede golear, no lo va a ir 3 a 1. Así que... No cantemos victoria antes de que termine este partido. Por suerte, cuando tuve que armar la selección uruguaya... ¡Ay, se me fue! La selección uruguaya en el PES. Estaban más o menos todos los jugadores que... Que eran, digamos. En la Argentina, por ejemplo, nada que ver la selección argentina del PES 2021 con la que es ahora. Y Uruguay, la mayoría... Te diría que el 90% de los nombres se mantienen. Y creo que los que no están, es justamente porque ya son... Ya son personas adultas. Ya son jugadores viejos, si se quieren. Entonces, no... Tipo, tienen que cambiar. Tienen que renovar el plantel. Pero... A lo que voy es que, fíjate como ellos... Mantienen... Mantienen mucho lo que viene siendo... La alineación y los nombres. Nosotros cambiamos cada dos patas. Creo que lo único que casi siempre está es Messi. Al arquero. Si ustedes ven que estoy gritando... Es porque no me escucho. Esta auriculera tiene muy buena... Aislación. Igual es un poco malo para estas cosas, pero bueno. ¡Qué golazo! Lo que sí... Personalmente no creo que se respeten los nombres en los goles. Ahora, la noche, el pelo. Mi apuesta... Hasta ahora está siendo 12 de Argentina-Uruguay. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Es un pase que rompe la defensa. ¡Di María! ¡Uh! Ese ya fue para probarlo. Di María no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Todo. Creo que se... No, entraba, ¿eh? O pegaba en el travesaño a los jugos. ¿Cómo Margela? Cuando la selección... ¿Cómo se dice? No hace los tiros de esquina con centros. Es molesta. Hacen esa jugadita corta. ¿Cómo me molesta la jugadita corta? Sobre todo cuando son equipos que no son altos. ¿Qué sé yo? Te entiendo que hagas eso con los brasileros. Te entiendo que hagas eso con los uruguayos, inclusive. Porque tienen centrales altos. Pero hacer eso frente a... Con todo respeto. Frente a paraguayos, chilenos, bolivianos. Son igual de bajitos que nosotros. Hacer el centro, amigos. Por ejemplo, los chilenos no son tampoco tan altos. O sea, no tienen centrales que voy a decir... Oh, qué alto. Creo que el jugador más alto de Chile tiene un metro y sienta y ocho. Creo. Pero ese medio... El único. Después de ahí... ¡Qué golazo! Se viene goleado hoy, ¿eh? Ya estoy empezando a dudar de este partido. ¡Oh, mirá el Kuti! Ojalá... Ah, no, el Kuti no es Palacios. Parecía, parecía Kuti. Pero ojalá que el Kuti haga un gol. Que juegue y que haga un gol. Ah, ahora van a decir que juego mal, ¿eh? Estoy jugando en el mismo nivel de dificultad que con Chile. Pero bueno, lo que pasa es que con Chile tengo... Tenemos un problema. Un problema grave. Grave de... De que no nos podemos ganar, no sé por qué. Siempre... O sea, ellos tampoco nos ganan. Tipo, los vagos festejan... De que empatan contra nosotros, ¿no? Porque todavía nos ganan en los penales. Bueno, pero en el partido no me ganaste. Entonces, vamos que... ¿Qué festejas? ¿Qué festejas? Me refiero al partido. A la Copa América está bien. Feteja todo lo que quiera. No voy a decir que liquidó el partido. Eso nunca se dice. Sí, ya liquidamos el partido. Liquidamos el partido. Bueno, la verdad que no. Porque contra Colombia estábamos ganando 2-0, tranqui. Y después nos mataron. En el último minuto. Era para pegar un tiro, la verdad. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. No sé para dónde tiraste, Martínez. Pasó muy bien. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bue! ¿Se llega a cumplir esto? Que yo no creo. ¿Se llega a cumplir esto? Me vienen y me aplauden en este video. Pero me aplauden. Me dicen, Paumendi, vos sos lo más grande que hay. Yo no creo. Pero siempre está la facilidad. En el momento indicado. Fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontraliquidado. Callate. No digas eso. No hay que me bufar todo. Uy. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. ¡Firme la defensa otra vez! ¡Palacios! ¡La juega profunda! ¡Messi! ¡Uy! ¡Ahí llega! ¡La saca junto con buen rechazo! ¡Ventancur! Yo creo que la clave está en los auriculares. ¡Ah! ¡Qué ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Messi! ¡De pod! ¡Uy! ¡No llegó! ¡Eh! ¡Eso es falta! ¡Fanta! 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 ¡Eso es falta! ¡Me vibró todo acá el cosante! ¡Me pateó todo! Bueno, se fue afuera, ¿no? Bueno, una cosa que yo creo es que la Copa América está más arreglada. O sea, siempre está todo arreglado, ¿no? Pero esto está... ¿Ves por qué no hay que decir que ya ganamos? Bueno, le decía que para mí la Copa América está más arreglada. Para mí va a ganar la Copa América, ¿no? Aparte de que juegan bien, no vamos a decir que juegan algo después. Para mí está súper arreglada. Súper arreglada. Como la de 2019, no me ha sido. Y sí, sí, pusieron la plata, la C, todo. Sí, va por ahí la selección. O sea, todo bien. Yo me alegro cuando ganan y todo eso. Bueno, este tentado sí ya es muy fantasioso. Yo creo que si gana Argentina ha ganado uno, sinceramente. Pero bueno. Y si pierde, va a perder 2-0. Pero como decía, la selección argentina tiene buen nombre, pero no es un equipo. Yo me alegro si ganan, pero... No me ilusiono. Yo no los viro más con ilusión como antes. Como, bueno, está bien. Ganen, hagan algo. Ahí me sacaba la brota. Lo corta justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Uh, qué lío bárbaro. Salmón el área. Qué lío bárbaro. Era lío Messi. Ah. ¡Eco! ¡Woo! Le erraba. Ah, bueno. Típico de Juan Martínez. Típico, típico. Bueno, como yo no soy escaloní. A ver, ¿cuánto vamos? Como yo no soy escaloní, vamos a poner al Kun abuelo. Ahí está. Me es raro lo que estoy haciendo, pero no importa. Me sirve. Vamos a ver, a ver, qué tal mi alineación extraña. Que le quiere dejar al Kun de 9-9. Para mí es donde rinde. Lo pone al costado, no hace nada. Hizo un muy buen partido y la gente se lo reconoce. puede llegar a ser un jugador desequilibrante. El Kun abuelo olvido. Quedó demostrado. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ay, casi me sale. Sergio, acuero. Hay una cosa que me gusta hacer. A ver si me sale acá. Ja, 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 ja. Me salió, me muero. ¡Uh! Si ahora gol, eso es lo más. Si ahora gol, si lo más. Esta puede ser una advertencia para el rival. ¿Eh, eh, eh? ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, ja! Qué pavada. Cómo hace notar que estoy ganando, ¿Eh? Sale el balón y se viene el cambio nomás. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas de vida. ¡Gana oportunidad! ¡Uff! Y a 6, a 6 no era demasiado ya. Despeja ese balón que quemaba. A ver el gol de abuelo. Bueno. Messi, ¿qué te pasó? Messi, ¿qué? ¡Uuuuuh! Sí, reclama, loco. Era penal eso. Ah. Podemos el bar. ¿Será que...? Aquí voy a preguntar. ¿Será que...? Bueno, iba a preguntar a una boludez. Iba a decir, ¿Será que en algún momento van a colocar el bar en los juegos de fútbol? Pero bueno, lo que pasa es que... No sé. Bueno, en el PES creo que no. Creo que no. Uy. Voy a dejar a uno de sí. Lo que decía era... Si van a colocar el bar. O sea, yo sé que no hay injusticias en el juego de estos. O sí hay, pero pocas. Y digamos, ya. O sea, tipo, ya hay tecnología, ¿no? Pero lo que me refiero es como que... Por ejemplo. Simulen el bar. A eso es lo que voy. Uy. Qué bueno que iba a estar eso. Simulen el bar. Por ejemplo. Que dejen jugar... Que dejen continuar la... La jugada. Con el gol y todo. Y después... Simulen que van al bar y todo eso. O sea, yo lo quiero. Pero me pregunto si lo harán. Sería interesante. O por lo menos que... Bueno, que no hagan todo eso. Pero que pongan el loguito ahí abajo de bar. Por ejemplo. Eso también estaría. O para que sea realista. Bueno, mira. A mí me parece un poco exagerado el resultado. Me parece que Uruguay es mejor que Argentina en estos momentos. Porque hay más equipo. No tanto por los nombres. Sino porque es más equipo. Personalmente yo creo que... No sé si diría que Argentina va a ganar. Pero si gana va a ser un 2 a 1. Y si gana Uruguay va a ser un 2 a 0. Así que por ahí no me va a andar la cosa. Lo que pasa es que Argentina en algún tipo... Te puede sorprender. Puede decir... Hoy se levantaron inspirados y le encajan 300 goles. ¿Viste? Pero bueno. Veremos ahora a la noche. ¿Qué sucede? Espero que les haya gustado este video. Si les gustó pueden darle like. Comentar acá abajo. Comenten sus resultados. Si están viendo esto antes del partido. Y cuando termine el partido vienen y me dicen... ¡Po Mendy le pegaste! O me dicen... ¡Po Mendy sos una burra! ¡No le pegaste! Bueno. Compartan con sus amigos el canal. Me ayudarían mucho. Voy a estar subiendo también la reacción de Argentina y Uruguay. Si me gusta como quedó la reacción. O sea... Eso ya es algo personal. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chau!